Hola Diego, disculpa si el video sale un poquitico tarde, el apartamento no tiene luz y pues estoy prendiéndolo acá con el teléfono mío la cocina por si no luce estar en mal estado es una cocina bien básica obviamente como la estás viendo acá pero no está en mal estado, para rentabilidad está bien el apartamento, acá tienes un closet en la cocina aquí tienes otro closet en el que están las lavadoras y secadoras está bien amplio el apartamento, como ya sabes es de dos cuartos o dos baños está en buen estado hacia acá tienes un baño está en buen estado igualmente este es el segundo cuarto en el cual hay acceso al balcón el segundo cuarto está en buen estado igual esta es la vista del segundo cuarto ahora vamos a caminar hacia el cuarto master del cual también tienes acceso al balcón acá tienes un closet grande acá tienes otro closet y aquí tienes la entrada del baño aquí tienes otro cuarto aquí tienes la entrada del baño y ésta viene siendo la vista del master esa autopista que ves ahí es el Lehman Causeway, es el que cruza de aventura hacia la zona de Sonia House, el apartamento tiene una vista hacia el este es el balcón esa vista que tienes ahí es la cancha del golf que está ahí en la altura Turnberry ese centro en el medio ahí es donde está la piscina tiene una piscina y más arriba no creo que la pueda ver de acá es donde está el jekuzzi tal vez puedas ver unas personas ahí directamente abajo tienes la entrada principal del edificio por ahí se entra a la torre del oeste esa zona de ahí es la zona de la ley estoy en un séptimo piso al frente tienes la torre del este en la cual también hay una tiendecita para cosas comunes, una necesidad de emergencia es decir tiene dos estacionamientos aquel es el del edificio aquel y el de este edificio no lo puedes ver desde acá ese terreno que ves entre medio es un terreno común de ambos edificios en el cual las personas llevan sus mascotas en la mano de los cielos y está diciendo el edificio se ve que necesita una buena limpieza por fuera obviamente, está bastante sucio las puertas se ven un poco gastadas, no sé si en un futuro también las vayan a cambiar todas las puertas se ven un poco de agua